Y yo te pido un besito Ahora que está grabando Ay, el ladero de la fundia ¡Ah, ah! En Puerto Rico llevo bombas ¡Oh, no! Alcien, una tinta, boleras ¡Ah, ah! Y la tuya tiene que ver ¡Oh, no! Un del rato y que sabes ¡Ah, ah! El que no es mi tierra ¡Oh, no! Si no te s falla a quizita ¡Ah, ah! Ayer te pongo mi casita ¡Oh, no! Y me voy a hacer ¡Ah, ah! Nada mi hijas en esa par ¡Oh, no! Por el que yo aponte Alcanza y doña Montes, y los ojos de abelita Y yo pago en la ley, veo a los parabíos Y yo no voy a verte, no voy a ir, no voy a Que salga en las puertas, y yo pago en la ley Y yo no llego de grita, no vamos a ver así Y yo no voy a verte, no voy a ir, no voy a ir Que salga en las puertas, y yo pago en las puertas Y yo no llego de grita, no voy a ir, no voy a ir Que salga en las puertas, y yo no voy a ir Otra, 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 otra